Se realizó audiencia contra una mujer que contrató los servicios de un partero para realizarse un aborto. Esto ocurrió el año pasado en una residencial del barrio San Miguel, donde la acusada de 36 años de edad arrendó una cabaña para realizarse estas maniobras que dieron sus frutos, ya que terminó con un embarazo de 17 semanas. Mintió, y mintió descaradamente. La guagua murió varios días, un tiempo después de la maniobra abortiva. La mujer fue internada, ella señaló que se había sufrido un accidente y producto de ello había expulsado la placenta. La verdad de las cosas fue que se determinó después por la persona del lugar donde se practicaban las maniobras abortivas en un hostal, que quedó abundante sangrado, material biológico, algún instrumental. Esa persona determinó quiénes habían sido las personas que estaban ahí y que ella había participado y consentido en el aborto porque ella misma arrendó a los locos. Actualmente el partero, oriundo de la quinta región, está privado de libertad, ya que cuenta con varias condenas y juicios pendientes por delitos de la misma magnitud. La mujer recuperó su libertad con medidas cautelares. La mujer recuperó su libertad con medidas cautelares.